No sé cómo comenzar este vídeo, amigos. La verdad es que estoy muy emocionado. Me invitaron a una serie, algunos youtubers, de ARK, ¿ok? Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ARK y este podría ser el regreso perfecto a ARK. Así que déjenme en los comentarios si es que a ustedes les gustaría. No olviden dejar un like y suscribirse, ¿ok? Pero solamente si les gusta mi contenido, si no, no lo hagan, ¿ok? Ok, como les decía, el contexto es que me invitaron a una serie hace unos cuantos días y yo accedí y, bueno, estuve jugando bastante, pero voy a dividirlo en segmentos porque realmente avancé mucho en el juego, ¿ok? Así que este es el primer capítulo de toda la serie. Espero que les guste, espero que les entretengan. No olviden comentarme cualquier cosa abajo y, bueno, vamos al vídeo entonces. Por cierto, ya sé que los tengo acostumbrados a una calidad muy buena de vídeos o eso quiero pensar, pero la verdad es que la cagué. La neta, la cagué y grabé el audio con el volumen y todo eso se mezcló, pero discúlpenme, les prometo que no va a volver a pasar y voy a grabar diferentes canales y simplemente los voy a sincronizar para que ustedes tengan la mejor calidad, lo que se merecen, amigos. Ahora sí, ya vamos al vídeo. Y una disculpa, dos disculpas. Bueno, vamos. A ver, les explico básicamente lo que voy a estar haciendo con mi monito es subirlo de nivel, le voy a poner vida suficiente, después un poco de oxígeno y todo lo fuerte que se pueda, ¿ok? Lo voy a hacer lo más fuerte que se pueda para poder hacer mucho daño. Amigos, como les estaba contando, estamos en la nueva serie y como ven, de verdad no me acordaba lo frustrante que era este juego desde el principio. Como ven, me morí y dije todo mi inventario ahí. El problema es que hay un espinosaurio, como se llame esa cosa. Creo que se está comiendo mi cabrón, me parece. Y no, ya me vio. Ok, corramos. Corramos, corramos. De verdad, no me acordaba lo frustrante que es. ¿Por qué me sigue, güey? Todavía. Ok, igual lo pierdo entre las piedras, así que... Me voy a dedicar ahora mismo a recolectar. Necesitamos subir. Es que necesitamos hacer varias cosas, ¿ok? Primero, no morir. Me parece que estoy a salvo. Por ahí vi un velociraptor. Sí, no, se están peleando. No, 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 tenemos que correr, tenemos que correr. No puede ser. Mi mono tiene... O sea, se le acaba la bomba muy rápido. Ok. Necesitamos subir de nivel perfectamente, así que... Probablemente, eso es lo que me voy a dedicar. Un punto muy contrario. Necesitamos hacerle el suficiente daño como para poder lo que no. Bueno, vamos a subir de nivel perfectamente, ¿verdad? ¿Qué le podemos usar? ¿Qué será? Vamos a elegir más daño. Pues me intenté matar un dado y la verdad es que no lo pude hacer, ¿ok? Así que veamos. Vamos a probar con este... Un represaura. Le hace más daño, pero no tanto. Mejor duermos. También es verdad que le estoy pegando con un poco de piedra, así que... Ok. Te entiendo. Si super entiendo eso. Creo que voy a tener... ¡Hola, madre! ¡No, no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer! Oye, si saltas sobre mí, estoy muerto. De verdad. Si saltas sobre mí, estoy muerto. A lo mejor hice trabajo aquí, ¿ok? Perfecto. No, no está así. No quiero ni voltear, ni siquiera quiero voltear. Esto muerto. De verdad, no puede ser que muera tan rápido, ¿ok? Y esto puede pasar muchas veces antes de que podamos realmente hacer. Ok, desde ese principio, ese principio lo importante es que pueda subir de nivel, ¿ok? Lo suficiente como para que después pueda hacer algo de daño y después pueda defenderme. Bueno, si le vamos a robar este juego. ¿No puede ser? ¿Cómo es que ya tienen sus casas? Vean eso. Miren. Solo vamos a observar, ¿ok? Vean. Incluso ya tienen de que... Una cama y su estante. Y alguien está dormido. Vamos a observar mientras duermen. Estoy viendo... Como él duerme. Al parecer, si tiene ropa, si es civilizado. Yo... Todavía no, todavía no. Oh, miren, aquí está. Perfecto. Esto va a ser que... Si no, no, si no. Mmm, tenemos tres puntos. Es que... Rayos, quiero hacer mucho daño, pero a la vez quiero... Si, es muy importante hacer daño. Hey, un monito. Mmm, no tiene mucha carne, ¿cierto? Ven acá, mamá. Necesito tu carne. No, dame tu carne. Vamos, vamos. No, no, espera. ¿Qué? 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 No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, es más velocidad, ¿cierto? Velocidad de desplazamiento. Perfecto. Vamos por... No sé, es peligroso, güey. A ver, está entretenido, entonces... Necesito tu carne, monito. Ok. Necesito más daño. Todo el daño que se pueda. Vamos a agarrar un poco de madera para cocinar la carne del monito que matamos. Pero que hicimos eso en el nombre de la ciencia, ¿ok? Necesitamos sobrevivir. Era muy difícil sobrevivir, así que más tarde recluté a mi hermano para que me pudiera ayudar a construir más rápido e igual a farmear. Entonces, esto fue lo que nos salió. Tenemos una balsa con dos camas y dos lugares para guardar nuestras cosas. Y ya estoy vestido, así que ya es diferente todo. En este punto ya estábamos vestidos los dos, pero mi hermano seguía pareciendo uno de esos piratas somalíes. Más tarde por fin pudimos domar algo. Y lo primero que domamos en toda la partida fue un velociraptor que después murió. Pero bueno, volvimos a domar otros cuantos y ya verán qué sucede hasta el final. También en cuanto a avances rápidos pudimos hacer una herrería, una cama, pudimos cocinar la carne del monito y también pudimos poner una de esas cosas en las que se muelen. Aparte ya teníamos herramientas de metal y eso quiere decir que ya habíamos avanzado bastante en el juego. Más tarde sentimos que estábamos vulnerables ya que nos habían pasado bastantes cosas y nos habían intentado matar. Así que decidimos simplemente construir una casa y estos fueron los avances que pudimos conseguir hasta el final ya he podido cerrarla por fin. Por afuera decidí hacerle una rampita ya que no olvidemos que es un bote y así que vamos a tener que transportar a nuestros animales si es que los queremos ir. Así que también le puse una rampita y lo ilumine por adentro para que pudiéramos ver. Perlo ahí dormido me dio bastantes ideas, ¿saben? ¿Han pensado en qué sueñan los monos de Ark cuando están dormidos? Y bueno amigos eso sería todo por mi parte por este capítulo. Si es que les gustó no olviden dejar un like, compartirlo y esas cosas, ¿ok? Abajo en la descripción están mis redes sociales así como las de todos los participantes en esta serie aunque no los hayan visto. Ya sé, ya sé, tenemos que trabajar en algunas cosas para estar más juntos, lo sé. De todas formas dejen sus comentarios abajo y también no olviden suscribirse. Voy a estar leyendo absolutamente todos los comentarios así que si quieren hacer críticas constructivas no las hagan porque no las voy a leer esas, ¿ok? De todas formas si quieren suscribirse estaría bastante genial como les digo. Apoyen la serie y va a mantenerse. Si veo que de verdad la serie no se ve como apoyado o así, vamos a tener que abortar la misión amigos aunque nos hayan invitado de todas formas. Así que bueno amigos, nos vemos con el siguiente capítulo en unos cuantos días espero, tal vez una semana. Es que también es importante que ustedes me digan como cuánto tiempo les gustaría, como actualizaciones de una semana, tres días, dos, uno, no lo sé. Ustedes díganme y bueno amigos, ahora sí, nos vemos en unos cuantos días. Adentro Thomas Random.